Y venimos ante ti oh Dios sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia oh Dios Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu 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 ¡Gracias! 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 Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Por tu gran amor y tu misericordia Para con nosotros Si Padre Si Señor Oh te damos gloria Te damos gloria Señor Tengo dos excusas En mi mente Para recortar mi vida Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegras Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se visten cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día Su importancia Su importancia, su valor Quiero cuidarles Y enseñarles el corazón El corazón Ay, 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 ay Las quisiera detener Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día Eres el brillo de mis ojos Claridad Lo que a mi mente trae Descanso y libertad Guardo silencio Y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen Esas palabras que me dicen Tú y yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos Claridad Lo que a mi mente trae Descanso y libertad Guardo silencio Y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen Tú y yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da plenitud Me va descalos y me muestra la luz Es el camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el dueño de mi vida Eres mi paz El que completa cada sueño El que completa cada sueño Cada plan Si me faltar Soy un barco sin timón Son tus palabras Mi compás Mi dirección Solo tú Solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me refresca y me resta otra vez El que me llena El que me llena me da plenitud Me va descalos y me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú 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 Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada. Y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Amorita, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente, que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento. Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos. Que seas mi universo, que seas mi universo. Y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana, que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mi Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo 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 No te puedo amar Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú no estás en flor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo No me dejes olvidar esa paz que me brindaste No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste La gracia que recibí es la que me hace vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Sé que en ti tengo la fuerza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo Gracias por ver el video Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destila sobre mí Tu poder en mí Has fluido Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y las ventanas Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Y mi corazón vuelve a latir Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Vuelve a latir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Que destila sobre mí Tu poder en mí Has fluido Levanta tus manos Y canta Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destila sobre mí Tu poder en mí Has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Desciende sobre mí Como la brisa Desciende sobre mí Como la brisa Que destila sobre mí Tu poder en mí Has fluido No, no, no Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el contor Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitado Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo hasta la cruz a rendirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón De mi corazón De mi corazón Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano Sobre mí Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Te veo en mi corazón Te veo en el desierto Y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Mira tú Te veo en el desierto Te veo en cada paso Es el destino Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu amor y no hay razón Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño Sería como un siervo Quebrado por algo quebrado por algo en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe Y no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciara en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabaría en mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Se muere ese secreto Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar No tengo a dónde ir Confirme 날 Vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo, mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Cántala conmigo Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero la entrego Y si mis manos hoy vacías están Vuelve cien almas con tu gran poder Usa mis manos, Señor Usa mis manos, Señor Usa mis manos, Señor Vuelve cien almas con tu gran poder Si me preguntarás qué regalo quiero ¿Qué es lo que prefiero este día especial? Nadie me conoce como tu maestro Ni mis pensamientos te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo, hay una gran pasión Quiero este día especial Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Y se vuelva realidad Mis deseos de poderte contemplar Quiero contigo platicar Quiero perderme en tu mirar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y perder mi humanidad En ti, Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo a mí Jesús Jesús ¿Por qué no se ponen de pie Para cantar esta canción? Vamos a decirle a Dios Que tenemos sede Él Sede su presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha ha engalado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Que se escuche tu voz Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Sumérgeme En tu presencia Sumérgeme 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 Mergen Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, espérame Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, Jesús, por la mañana Amado mío, espérame, ahí estaré Espérame Espérame, Jesús, por la mañana Me has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Algo de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro el sol Que permaneces siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Tengo una voz y mi corazón Tengo una voz y un corazón Y no me faltará nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltará nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' vivir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltará nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltará nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo razones Pa' vivir Pa' vivir Vengo a rendirme A tus pies Agradecido Señor Me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecador Quiero posarme ante ti Jesús Y en silencio Reconocer que tu amor Por mí No merezco Mi Jesús Tus pies Quiero besarlos Y así De amanecer Y derramar Y derramar ante ti Todo mi ser Vengo a rendirme A tus pies Tengo que traer A tus pies Y te amaste A tus pies Siento yo un vil pecador Quiero posarme ante ti, Jesús, en silencio Reconocer que tu amor por mí lo merezco Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarlos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Quiero besarlos y así permanecer Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas Quiero besarlos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Cuando brilla el sol Cuando suple el viento Quiero estar presente Quiero darte mi atención Quiero darte mi atención Y al anochecer Hasta en el silencio Quiero estar atento y escuchar así tu voz Señor Jesús Quiero que en mi viaje seas todo el camino Seas el destino y el paisaje alrededor Jesús Eres todo para mí, no falta nada Tu presencia Jesús Puedo disfrutar en ti cada momento Jesús Mi complemento Quiero despertar, ver un mundo nuevo Y en cada momento la jornada disfrutar Quiero caminar, perder el aliento Viendo la belleza de las cosas que me das Quiero que en mi viaje seas tú el camino Seas el destino y el paisaje alrededor A mi alrededor Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar Poniendo siempre la mirada En ti Jesús cada mañana Para jamás volver atrás Jesús Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Eres todo para mí Jesús, mi complemento Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Con un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice en la mañana Con mi respiración Con mi respiración Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me ama Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dicen las heridas De sus manos y pies Me dice que me ama Me dice que me ama Una y otra vez Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Y alegrar mi corazón 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 Música Quiero escucharte pero no con mis oídos Y quiero verte pero no con la mirada Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón Con la esencia de mi ser Quiero escucharte pero no con mis oídos Y quiero verte pero no con la mirada Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón Con la esencia de mi ser En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte Hoy quiero hablarte pero no con mis palabras Quiero que escuches los gemidos de mi alma Quiero que escuches los gemidos de mi alma Y en espíritu y verdad quiero entregarme Con la esencia de mi ser En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte En mi silencio interno quiero hallarte En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero que escuches los gemidos de mi corazón Quiero que escuches los gemidos de mi corazón Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, luché Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme Lo necesitamos Señor En el río de tu espíritu Sumérgeme 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros Si Padre, si Señor Oh te damos gloria Te damos gloria Señor Tengo doce excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día su importancia De belleza y esplendor Que se visten cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón No, ay, ay, ay Las quisiera detener No, no, no No, 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 no Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que en mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el dueño de mi vida Eres mi paz El que completa cada sueño, cada plan Si me faltara soy un barco sin timón Son tus palabras, mi compás, mi dirección Solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me refresca y me resta otra vez El que me refresca El que me llena me da buenitud El que me llena me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú 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 ¡Gracias! En tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda yo respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero estar tan cerca que te pueda yo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en la mañana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Y aquí estoy No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí estoy 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 Estás aquí, y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida, Dios. Desciende sobre mí, como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí has fluido. Abro el corazón y las ventanas, cuando empieza la mañana, o si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando supla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir, y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida, Dios. Desciende sobre mí, como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí has fluido. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí has fluido. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí has fluido. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar Me ha vencido tu amor y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el contor Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor he evitado Me di cuenta que pierdo, si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón De mi corazón De mi corazón Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Te veo en mi corazón Te veo en el desierto Y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Cubriéndome Te veo en cada paso Que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano Veo tu mano guiándome Siempre 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 eres fiel Siento tu abrazo Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendía el idioma Ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro Entre la gente Y aún sin conocerte convencido Estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz Y así me refugié en la cruz ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Y así me refugié en la cruz Y así me refugié en la cruz Sería como un siervo Quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciara en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabaría en mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Y sin ti mi corazón sediento Se muere ser cerca Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar y yo quiero alejar ¡Sí! Yo quiero estar vacías vengo a ti no tengo nada que darte no hay nada de valor en mí no puedo impresionarte te puedo entregar mi corazón pero está quebrantado recíbelo mi buen pastor tú puedes restaurarlo restaurarlo cántale conmigo pongo mi vida a tu servicio señor no será mucho pero la entrego hoy y si mis manos hoy vacías de estar vuelve cien almas con tu gran poder y amor usa usa mis manos señor usa mis manos señor usa mis manos señor y no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que prefiero de este día especial? Nadie me conoce como tu maestro Ni mis pensamientos te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo, hay una gran pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos de poderte contemplar Quiero contigo platicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y perder mi humanidad en ti, Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo a mí Jesús Porque no se ponen de pie para cantar esta canción Vamos a decirle a Dios que tenemos sede Sede su presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha ha engalado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Que se escuche tu voz Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino En el río de tu espíritu Cansado del camino Necesito refrescar este cerco corazón Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Sumérgeme en tu presencia Sumérgeme 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 Suscríbete Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame Llenas todos mis anhelos Espérame Llenas todos mis anhelos Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame Llenas todos mis anhelos Espérame Espérame Estrella de la mañana Espérame Serás mi primera cita, ahí estaré, espérame, espérame. Espérame, Jesús, por la mañana, amado mío, espérame, ahí estaré, espérame. Espérame, Jesús, por la mañana, amado mío, espérame, ahí estaré, espérame, ahí estaré, espérame, ahí estaré, espérame, ahí estaré. Espérame de tu plenitud, para llenarme de tu luz. Espérame, Jesús, por la mañana, amado mío, espérame, ahí estaré, espérame, ahí estaré. Espérame, Jesús, por la mañana, amado mío, espérame, ahí estaré. Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro el sol, que permanece siempre fiel. Espérame, Jesús, por la mañana, amado mío, espérame, ahí estaré, espérame, ahí estaré, espérame, ahí estaré. Espérame, Jesús, por la mañana, amado mío, espérame, ahí estaré, espérame, ahí estaré, espérame, ahí estaré. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada no Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo razón Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada no Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo razones pa' vivir Tengo una voz y un corazón Vengo a rendirme a tus pies Agradecido Señor, me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecador Quiero posarme ante ti, Jesús Y en silencio Reconocer que tu amor por mí No merezco Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarlos y así permanecer Y derramar con mis lágrimas Vengo a rendirme a tus pies Vengo a rendirme a tus pies Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Porque me amaste Porque me amaste Siendo yo un vil pecador Yo un vil pecador Quiero posarme ante ti, Jesús Y en silencio Y en silencio Reconocer que tu amor Por mí por mí Por mí lo merezco Por mí lo merezco Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti, Jesús Quiero posarme ante ti para adorar Si así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Quiero posarme ante ti, Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así permanecer Y derramar entre ti todo mi ser Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración Señor Jesús Porque tú eres signo de recibir toda la gloria Todo el honor y todo el reconocimiento Te alabamos en esa noche Jesús Te honramos desde nuestro corazón Porque sólo tú eres signo ¡Gracias! 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 mis oídos y quiero verte pero no con la mirada. Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón, con la esencia de mi ser. Quiero escucharte pero no con mis oídos y quiero verte pero no con la mirada. Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón, con la esencia de mi ser. En mi silencio interno quiero hallarte dentro de mi alma, contemplarte en el aposento de mi corazón. Quiero verte. En mi silencio interno quiero hallarte dentro de mi alma, contemplarte en el aposento de mi corazón. Quiero verte. Hoy quiero hablarte pero no con mis palabras. Quiero que escuches los gemidos. En mi silencio interno quiero hallarte dentro de mi alma, contemplarte en el aposento de mi corazón. Quiero verte. En mi silencio interno quiero hallarte dentro de mi alma, contemplarte en el aposento de mi corazón. En mi silencio interno quiero hallarte dentro de mi alma, contemplarte en el aposento de mi corazón. En mi silencio interno quiero hallarte dentro de mi alma, contemplarte en el aposento de mi alma, contemplarte en el aposento de mi alma, contemplarte en el aposento de mi corazón. Gracias por ver el video Gracias por ver el video